El día de hoy daremos a conocer la historia de la poetisa Violeta Luna, misma que nació en Guayaquil el 24 de febrero de 1943. Es narradora, crítica literaria, ensayista, periodista, activista por los derechos humanos de la mujer y catedrática ecuatoriana. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de San Gabriel, provincia del Tarche. Ingresó a la Universidad Central del Ecuador ubicada en Quito, donde obtuvo el título de licenciada en Castellano y Literatura, junto a un doctorado en Ciencias de la Educación. Ejerció la Cátedra de Lengua y Literatura durante 25 años en diversos colegios y universidades del Ecuador. Violeta Luna, en la actualidad, es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Cultural América. Ha ejercido periodismo y colaborado con diarios, revistas y radiodifusión en el área de la crónica y el guión cultural. Dentro de su carrera literaria, ha recibido diversos premios. Entre los más destacados se encuentra Premio a los Mejores Cuentos en 1969, Premio Nacional de Poesía, Gente Joven en 1975, La Lira Guayaquileña, conferido por la Asociación de Periodistas del Guayas en 1985. Entre sus obras más destacadas se hallan Los Pasos Amarillos, publicada en Quito, 1970, La Sortija de la Lluvia, en Guayaquil, 1980, Corazón Acróbata, publicado en Quito, 1983, y La Lira Ecuatoriana Actual, publicada en Guayaquil en el año de 1973. Es la mayor de siete hermanos, vivió sus primeros años en Guayaquil junto con sus padres. En 1948 ingresó a la Escuela Catalina Lobar de las Monjas de la Caridad. En 1955 pasó a José Julián Andrade, que colaboró en varios periódicos morales, pues los profesores consideraban que era buena para revertir. En 1962 se graduó de bachiller y pasó a recibir en Quito becado por la Cámara del Senado para estudiar la carrera de periodismo. En 1963 era profesora del sexto grado del Colegio de Mujeres Cardenal. En 1964 pasó ese año a dar clases al Colegio Nacional Técnico Gran Colombia de Mujeres. En 1966 vivió un año en Otavalo de profesora de Literatura en el Normal San Pablo del Lago. En 1968 pasó de profesora de literatura al Colegio Nacional Manuela Cañizares, donde permaneció hasta 1980. También ese mismo año ella fue quien recibió a una de sus primeras hijas, de sus primeras cuatro hijas. A continuación nombraremos los premios que se le han otorgado a lo largo de su carrera literaria. Premio Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño, quien otorgó Diario del Universo en Guayaquil en 1970. Premio Diario del Comercio a los Mejores 10 Cuentos en 1974. Entre sus obras también tiene los siguientes géneros, que tenemos Poesía Universitaria en Quito, que fue en el año de 1964. Y nuevamente en Quito tenemos la Oculta Candela, que se vio en el 2005. Declamación del poema, si supieras, de Violeta Luna. Si supieras, si solo una milésima, si solo un pedacito, un lado de mí misma conoceras. Sabrías que estoy hecha de ciruelas, de almendras y duraznos. Sabrías que por dentro soy de azúcar y que solo un dedo tuyo y un término rosado es suficiente para que pierda mi alma el equilibrio y una mirada sola, clarísima y brillante. Un simple yo te quiero podría encender mi vieja lámpara y hacer que tras la tarde se moje de pasión alguna orquídea, si supieras. Que solo soy de vientos primitivos, de aquella que hacen fuego y avivan las fogatas campesinas. Si solo una milésima, un lado de mí misma conocieras. Sabrías que estoy hecha de aceitunas, de abejas y geranos. Sabrías que en las noches en mi cuaderno, con un redondo verso, que es la luna. Sabrías que por dentro tengo estaras. Sabrías que solo una caricia podría convertirme en oleajes. Que en lluvias de amapolas y campanas te supieras. Que estoy de ti tan llena. Que solo bastaría que te acerques para nacer de nuevo. Solo sabes que soy frágil. Que solo soy una piel ansiosa y húmeda. Que solo soy mujer y así sencillamente, sin rótulos ni farsas. Tan solo soy así, aquella que te espera contra todo. Declamación del poema La hierba de Violeta Luna. ¿Cuántas cosas que pude haberlas dicho y no las dije? ¿Cuántas horas pude disfrutarlas y no fueron? ¿Cuántas letras que se quedaron sueltas, sin remedio. ¿Cuánta vida que pudo ser raíz y es hoy, astilla? Por conservar las normas de algún juego. Por no poder salirme de las reglas. No pude ser gaviota, ni marinera espuma. Y apenas me quedé como la hierba, tenaz y humedecida. ¡Suscríbete al canal! Gracias.